La edad dorada del circo, la edad dorada de los monstruos, lo sabía de todo tipo y condición. La edad dorada del circo, la edad dorada de los monstruos, lo sabía de todo tipo y condición. Seres cuadrapléjicos que corrían en carritos, seres siameses unidos con la cadera o el cerebro, cortados en pedazos grandes. Seres jorobados en zangos, en triciclos, en triciclos. Seres con dos culos y tres tetas, humanoides con masa encefálica y seis masa encefálica. Desplazados de payasos, desguasados, trozados al golpe. Seres amputados por accidentes, con aparatos ortopédicos y sin aparatos ortopédicos. Mostrando sus uniones en medio del humo, miren la magia del circo. Miren la magia del circo. Miren la magia del circo. Seres con pústulas o granos imposibles del tamaño de un puño. Seres con pieles de tigre o de patracio Con pústulas o granos imposibles Del tamaño de un puño Seres hermas frauditas, fraudotitas Transexuales Seres desbondados en su último agujero Con garras, cresta, lomo y rabonero Seres abandonados de desnacimiento Absolutamente vulnerables Como una pompa de fervor Desflorados y abiertos Sin misericordia en su culpa Seres arrojados Fuera de la vista del mundo Decente Por ser la escoria El pedazo sagrante La llaga roja y viva Las semillas de enorme Seca De la vida En fin Todo lo que se ve en el mundo En todas las esquinas Pero en extracto Como pasaba por un enorme colador Y acá En el circo las ilusiones Para el disfrute del ojo siempre perverso De lo humano Y ensalada A la cornelia del hongue La cena ya está pronta Todo muy fresco, liviano Como a ti te gusta Te va a sentar bien Para un estómago delicado Tomá Nunca hay que olvidarse De los buenos modales ¿Verdad que no? Repitan conmigo Nunca hay que olvidarse De los buenos modales Vamos Nunca hay que olvidarse De los buenos modales